Integrantes del sector normalista en la entidad continuaron con sus protestas en Morelia y este jueves se reunieron en la sede de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Con ello, los jóvenes pretendieron ejercer presión con la representación de esta área de la Secretaría de Educación en el Estado, bloqueando la vialidad. Desde hace días, los inconformes han emprendido movilizaciones para demandar que la matrícula de nuevo ingreso para este año sea similar a la que se ha dado en otros periodos. Aunque la baja de lugares en esta convocatoria es aproximadamente 40 espacios, consideran que esto afecta a quienes desean ingresar a los planteles en la entidad. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Orel Morales, Agencia Cuadratin.